Hoy regresas humillado, suplicando mi perdón Que tu amante te ha dejado y te ha roto el corazón Que ironía si es la vida Ya por ti no siento nada, me equivoqué contigo No eras quien yo creía, acabaste con mi amor Y mi alegría, y de esta ingenua, no queda nada Ahora lo que quiero es guaro, rumba y ron Prefiero mil veces esto, que estar con un faltón Muchos me critican y eso me resbala Pues cuando yo sufría, a nadie le importaba Fuiste un experto en mentir Pero sin ti, yo aprendí a vivir Antes lloraba por ti Hoy solo quiero salir con mis amigos y sonreír Yo ya escogí mi camino Tú regresa por el tuyo Ya me cansé de llorar Suplicando mi lugar Por ti me entiende Que de esta ingenua, no queda nada Ahora lo que quiero es guaro, rumba y ron Prefiero mil veces eso, que estar con un faltón Muchos me critican Muchos me critican y eso me resbala Pues cuando yo sufría, a nadie le importaba Fuiste un experto en mentir Pero sin ti, yo aprendí a vivir Antes lloraba por ti Hoy solo quiero salir con mis amigos y sonreír Ahora lo que quiero es guaro, rumba y ron Prefiero mil veces esto, que estar con un faltón Muchos me critican y eso me resbala Pues cuando yo sufría, a nadie le importaba Fuiste un experto en mentir Pero sin ti, yo aprendí a vivir Antes lloraba por ti Hoy solo quiero salir con mis amigos y sonreír Si, yo aprendí a vivir Si, yo aprendí a vivir ¡Suscríbete! Pero sin ti, yo aprendí a vivir Estoy de la vida Se, yo aprendí a vivir Gracias.